y más ese momento el vestuario pero yo digo por papi que como que la camisa no combina muy bien con el vestido de Nayeli por su cabeza por los zapatos por cierto y ya sería todo en vestuario 7 ok vamos a ver en coordinación porque yo sé que a ustedes les cuesta bailar salsa por eso les digo un 8 en actitud les digo un 8 porque tal vez Sugar salvo un poquito a Nayeli porque tal vez Sugar dale un 10 eso sí sándalo cambia mi caliente porque en actitud les digo un 8 porque siéntate Sugar salvo un poco a Nayeli porque tal vez Nayeli estaba más concentrada en los movimientos de los pies en concentrarse en todo eso, en cambio en chugar con su gesto no sé, bien raro bien raro se la cacho pero a los ojos a mí me da risa porque no sé cómo si es que pela los ojos, dale la boca dale que no levanta la ceja pela los ojos y la boca va a ser bien bien raro yo siento que cada quien porque yo me muerdo la lengua a veces a mi pregunta en creatividad les di un 7 porque definitivamente así les faltó un montón en vestuario también les di un 7 porque a la Daly si yo me la imaginaba con tacones, pero como sé que por su pie no puede pero en cambio chuga con esa camisa siento que no por el vestido de la Daly estaba un poquito, estaba paledito pero eso es normal de un vestido pero si yo me hace venido ese color chugar le ha tenido un color más más alegre más alegre acuérdense que la salsa es alegre ok, Lidia y la puntuación 7 creatividad 7 vestuario 8 ok esperando los resultados los resultados y la cosa está así y la cosa suena ok vaya la cosa está así para ok para julio y angie de parte de besi 34 puntos de parte de tía lidia 38 puntos de parte de emily 37 puntos para un total de 109 puntos y de suger y nadie le besi 30 tía liga 30 ml y 28 para un total de 88 por lo tanto avanza la siguiente ronda al semifinal la angie y julio ah ok el karma de él camila lo hice por vos yo recibí más puto con el diablo pero por diablo ah 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 no pero bajando en la misma ronda para lo mismo ah 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 y felipe ah ah bien bien me decía mi abuela a las tres a las dos salen los demonios sale la loca decía vaya ajá entonces pasen por favor las paredes calificadas las paredes calificadas eso de robar pareja ha estado chivo porque estas cosas no se dio a las paredes calificadas ok pase por favor gordo mel y mary sapo casey lipe norma y julio angie ahora si vamos ya a la semifinal ahora si vamos bien lo mismo ok está listo vaya tenemos dos ritmos sí correcto ok ok como ya es tarde y no hay mucho tiempo sí sí completamente activando vaya escuchen escuchen la cosa está así ya no hay robo de parejas ya no hay cambio ya no hay nada lo único que hay aquí son dos ritmos repetidos dos veces o sea que la pareja que agarre el mismo ritmo con el otro se van a enfrentar eso quiere decir que si el destino hace que estas dos parejas se enfrenten que han sido las mejores calificadas ni modo aunque lloren luchan pero una nada más para llegar a la final y entre estas otras dos parejas que ni sé como están aquí pues igual pueda que una de estas parejas llegue a la final no puede ser que sí así que la verdad que ninguno de estos me esperaba en el panel antes y si me la veía aquí de ahí a ninguno de esto a ninguno yo soy sincero a ninguna de estos más que a la angie con la pareja que le tocara si la miraba como como pero ya cuando vi que le tocó julio dije no ya mi sobrina si va la regué yo con el triple que le ofrecía motivó demasiado vaya vamos a ver ok está claro yo de verdad esperaría de que la final sean estos estas dos parejas pero aquí quien habla es el destino así que ni modo esto se va a poner buen y candente hay dos ritmos que son cuáles jennifer y rey dance y samba esto se va a poner bueno imagínense a la imagen bailando break dance guapú chica ya hay más de nobre y dan revolviendo aquí en el suelo el sapo también volando samba jaja la regaste pero como ya no aguantaba te diste por vencido vaya vamos a ver vamos a comenzar si pero no lo abran todavía está de caliente bicha y tal eso niña o que no puede vivir con no lo abran todavía el niño de la suerte no lo habrá todavía ok aquí vamos a saber quién se enfrenta a quién y por favor la soca son solo dos parejas para llegar al final solo dos por favor a la cuenta de estrés abran el papelito 1 2 3 hay un enorme ok por los gestos que estoy viendo a ellos les tocó samba a ellos les tocó break dance por lo tanto quiere decir que si se ponen las pilas estas dos parejas van a dejar perdida estas dos y la final podría ser podría no se sabe nada está escrito la final podría ser entre exactamente lo que todos esperábamos recuerden que el segundo lugar ya lleva 100 dólares de premio y el primer lugar 150 y el último los últimos dos pues nada así que suerte para todos así que suerte para todos pero formalicemos lo julio que les tocó samba samba a quien le tocó samba les tocó break dance break ok vayan rapidito lo que encuentren primero los que ya salieron y los que no están haciendo nada ayuda les porque esto tiene que ser así en tiempo récord en lo que en lo que hasta ley anda ayuda mamá anda ayuda anda ayuda anda ayuda y te echamos chocolate en lo que regresamos en un vídeo en lo que regresamos en un vídeo más esto tiene que estar ya cambiado ok y ni modo pero la próxima vez que tal vez ok regresamos cuando ya estén cambiados y y